Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de la región de Bogotá, Cota, Chía, Sopo y Zipaquirá. Hands of Venezuela, miles de personas protestan en Washington contra la posible intervención de EU. Exigieron que las autoridades estadounidenses dejen sus intentos de influir en el país latinoamericano, que vive una crisis política tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado. Una manifestación multitudinaria ha reunido este sábado a miles de personas en Washington, en cuyo marco los presentes han expresado su rechazo a la posible intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela y manifestaron su apoyo al presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro. Fotos y videos, difundidos en las redes sociales, muestran la multitud de manifestantes, que exigieron que las autoridades estadounidenses dejen sus intentos de influir a través de las acciones militares y presión económica en Venezuela, que vive una crisis política tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado el pasado 23 de enero. Entre sus lemas se puede escuchar, Hands of Venezuela, manos fuera de Venezuela, en español, que ya se ha convertido en una frase emblemática para el pueblo venezolano, después de que fuera usada por el mandatario del país en un discurso dirigido a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Una de las organizadoras de la movilización, Lucy Pagoada Quesada, ha asegurado que uno de los objetivos de la marcha es impedir que Venezuela corra el mismo destino que otros países latinoamericanos que han sufrido los embates de la política de Washington. Sabemos perfectamente lo que ocurre cuando el gobierno de EU invade un país, sabemos las consecuencias, dijo Lucy Pagoada Quesada. Por su parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, agradeció a los millares de estadounidenses que se reunieron en las calles de Washington. El viceministro de Venezuela para América del Norte, Carlos Rohn, también destacó la solidaridad del verdadero pueblo de los Estados Unidos que se opone a la guerra contra Venezuela. Presión estadounidense EU presiona al gobierno venezolano en busca de la salida de Maduro de la presidencia y que en su lugar gobierne Juan Guaidó, diputado que se autoproclamó presidente encargado del país sudamericano, a quien Washington ha reconocido abiertamente Elliot Abrams, el enviado especial de la Casa Blanca para Caracas, reconoció el 12 de marzo que EU prepara nuevas sanciones contra Venezuela. En los próximos días verán sanciones muy significativas, dijo al mismo tiempo, un funcionario de alto nivel estadounidense declaró que la Casa Blanca considera prohibir el uso de Visa, Mastercard y otras instituciones financieras para realizar transacciones en el país sudamericano. Además, desde finales del año pasado, el gobierno estadounidense ha revocado más de 600 visados a venezolanos, como parte de la presión sobre el gobierno de Maduro por su parte, Maduro aseveró que el gobierno de EU ordenó el sabotaje eléctrico, que fue registrado el pasado 7 de marzo y se extendió por varios días en algunos estados del país. Comparte este video, regalanos un like y comentalo, tus opiniones sobre esta noticia, son bienvenidas e importantes para todos. Accede a los links que aparecen en la descripción de este video, en ellos podrás encontrar algunas interesantes ofertas y conocer de nuestros auspiciadores. Gracias.